Nosotros hoy tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de San Francisco para prestar la conformidad del acuerdo que habíamos firmado en el Ministerio de Trabajo de Córdoba el día 27 del 3, así que bueno, dimos la conformidad individual sobre el pago de la indemnización y los haberes y todo eso. ¿Qué establecía ese acuerdo? Bueno, ahí establecía que la empresa no iba a pagar un 70% de la indemnización con aporte y con antigüedad y con preaviso en 24 cuotas. Bueno, nosotros prestamos la conformidad de que se va a realizar así y vamos a percibir el haber ahora del mes de abril que ya está depositado y bueno, el día martes nos estarían depositando lo correspondiente a la licencia del 2017. ¿Y en el mes de julio la primer cuota? Sí, sería con el pago de la segunda quincena del mes de junio que sería el cuarto día hábil del mes de julio, percibiríamos la primer cuota de la indemnización. ¿Cuándo reabriría sus puertas aquí en Molino? Bueno, nosotros ahí ya le dejamos escrito en el acuerdo que se hizo hoy que ya nosotros estamos a disposición de la nueva patronal. Bueno, tendríamos que realizarnos unos estudios médicos para ver un preocupacional que le llaman para que el nuevo alquilino esté tranquilo sobre la situación de los empleados y nosotros estamos al aguardo de que él nos llame para entrar a trabajar. Se está manejando que para el día 15 aproximadamente se podría ingresar. El acuerdo de alquiler entre la empresa El Molino y Manglar Sociedad Anónima había sido aprobado por el juez. Sí, eso ya estaba aprobado por el juez. Lo único que faltaba era la conformidad individual nuestra sobre la indemnización es solucionar el problema de la indemnización. ¿Quiénes viajaron hoy a San Francisco a firmar este acuerdo? Hoy, bueno, viajamos en totalidad de los 49 que somos en el registro y bueno, estaban los abogados de parte del sindicato, el abogado de parte de la empresa Buero y bueno, estaba el nuevo alquilino del Manglar. Aquí íbamos a arrancar con un periodo menor de hora, 96 horas por 6 meses o las horas trabajadas. Si esto se va reactivando antes, cobraríamos las horas que trabajamos. Es para darle un plazo a él para que vuelva a hacer funcionar todo, lo que es producir, vender y cobrar, que ellos llevan un periodo. Se destrabó en parte el conflicto, han ganado una primera batalla. ¿Cómo lo ven ustedes los empleados? Sí, nosotros, bueno, era lo que más o menos lo que se había logrado en la negociación allá en el Ministerio de Córdoba. Eso era el mínimo a lo que ya estábamos tirándonos nosotros, así que bueno, estábamos conformes con lo que se había logrado. Bueno, en una primera instancia hoy querían tratar de no pagarnos lo que era el preaviso y la antigüedad, pero bueno, nosotros nos pusimos que no porque ya estaba firmado en el acuerdo anterior y hicimos respetar lo que estaba firmado por ellos, que estaba avalado también por ellos. Me parece que lo destacable es mantener la fuente laboral, ¿no? Sí, eso lo principal que era lo que desde el sindicato apuntábamos, sería para mantener la fuente de trabajo, por lo que significa eso de estar hoy en un círculo social que una persona que trabaja y después, bueno, definir lo otro también que para nosotros era importante porque con esta empresa vamos a arrancar de cero. Bueno, el primer paso ya está hecho, percibir haberes, porque ¿cuánto tiempo hacía que no estaban cobrando? Y nosotros habíamos percibido el mes de marzo al 50%, sería los primeros días de abril, no habían pagado la segunda quincena de marzo y de ahí no percibimos más a ver, iba llevando dos meses ya sin cobro de ningún tipo. Bueno, al aguardo entonces de que reabran las puertas lo más rápido posible para comenzar a trabajar. Sí, sí, nosotros estamos a la espera del llamado de él para ingresar lo antes posible y que le vaya bien a él porque no va a ir bien a todos. Cuando empezó todo era un conflicto, parecía complicado porque una empresa concursada, una empresa concursada, con pedido de quiebra, sería con muchos acreedores que tenían adeudando, no era fácil la situación. Hoy parece otra la realidad. Nosotros creemos que mientras esto vaya sobre los carriles normales vamos a ir bien. Bueno, vamos a ir bien. Gracias.